Estos pasos están cargados de significado. El primer ministro japonés Shinzo Abe entra en el santuario de Yasukuni para rememorar a los muertos. El mandatario aseguró que su gesto no pretende herir los sentimientos de otras naciones. También ha rezado por el descanso de las almas de todos aquellos que perdieron la vida en la guerra. Abogo por renunciar a la opción militar y deseo crear una era en la que la gente no tenga que vivir las miserias de la guerra. Pese a la explicación no se hicieron esperar las reacciones de aquellos países que sufrieron la ocupación nipona en la Segunda Guerra Mundial, como Corea del Sur. Su disposición al diálogo no convence tras su visita al santuario de Yasukuni. Se debería pensar en quién obstaculiza las conversaciones entre Corea del Sur y Japón, así como la estabilidad y la cooperación en el noreste asiático. Duras palabras también por parte del Ministerio Chino de Exteriores, quien llamó a consultas al embajador japonés en Pekín. La visita de Abe al santuario pone en peligro las relaciones políticas entre China y Japón y crea nuevos obstáculos para la mejora y el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Japón tendrá que atenarse a las consecuencias. Esto sucede en medio de un clima de tensión en las relaciones entre ambos países, motivado por la disputa desde hace ya meses por un archipiélago deshabitado, llamado Diaoyu por los chinos y Senkaku por los japoneses. A ellos se une ahora la visita de Abe a Yasukuni. Es la primera vez en siete años que un primer ministro japonés acude a este santuario. ¡Gracias!